Esta mañana en Mozdejón no se hablaba de otra cosa. Hola Rosy, ¿qué tal? ¿Sabes que ha tocado el Euromillón aquí en la administración? No, no me digas. Y es que han sido muchos los vecinos que hoy se han basado por la administración. Por si acaso, la suerte se repetía. Dame uno para el Euromillón, a ver si tengo la misma suerte que esa señora. Un premio de Euromillones con seis acertantes, dos de ellos en España. Uno en Coria del Río, Sevilla y otro en Mozdejón, Toledo. Se trata de un acertante de segunda categoría, con cinco aciertos y una estrella. Fíjate, contentísimo de dar un premio por lo menos, por aquí por la zona, que hacía mucha falta que dar un premio de estos. Y los vecinos, envidias aparte, muy contentos de que un importante premio se quede en una población que dicen lo necesita. Mucha alegría, por lo menos ha caído a gente que no creo que sea millonaria. Que hace falta en este pueblo y en muchos más. La Administración de Lotería número uno de Mozdejón ha sido la encargada de darle la alegría a un vecino de este municipio, con un total de 192.199 euros de premio. No se ha registrado ningún acertante de primera categoría, por lo que con el bote generado para el próximo sorteo de Euromillones, permitiría que un único acertante ganase 78 millones de euros. Así que, ya saben, aún están a tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!